De domingo a martes a las 10.30 de la noche, presentan Chilevisión Noticias. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las noticias de este jueves 9 de septiembre. Tomamos contacto de inmediato con Max Frick porque hace instantes se produjeron disparos en un terminal en Lovanechea. Max, ¿cómo estás? Hola, Roberto. Muy buenas tardes. Sí, una situación sumamente particular que se produce un poco antes del mediodía acá en la comuna de Lovanechea. Imagen en vivo de nuestro camarógrafo Juan Carlos Bellillo con un ataque que se produjo a cuatro microbuses del Transantiago acá en un aparcadero en el Cerro 18. Según las versiones iniciales, ¿cómo se habría producido esto? Un sujeto que llegó provisto de un arma de fuego diciéndole a los propios operadores de los buses que iba a disparar contra ellos porque aparentemente una mascota de él, que sería un perro, fue atropellado por estos microbuses colectivos o por lo menos uno de ellos, eso es lo que acusa a él. Tras realizar estos disparos, afortunadamente, sin lesionar a nadie, esta persona se retira del lugar. Vamos a conversar con el Teniente Coronel Nelson Merino de la Prefectura Andes de Carabineros. Teniente Coronel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Nos podría relatar un poco qué ocurre acá en este terminal? ¿Qué es lo que denuncian las personas afectadas? Bueno, las personas efectuaron un llamado telefónico al nivel 133 y también efectivamente a la base municipal, en donde tenemos un carabinero. Personal de acá de la 55 Comisaría, ante el comunicado, concurre en forma inmediata, verificando que efectivamente había sido con impacto balístico tres microbuses, en los cuales en este momento estamos realizando la diligencia autónoma, con la finalidad, con el paradero de este antisocial. No hay ninguna persona lesionada hasta el momento, gracias a Dios, y en este momento Carabineros está realizando la diligencia autónoma y está tomando contacto con el Ministerio Público para realizar netamente las diligencias investigativas. Comandante, por el diámetro de las balas, ¿se podría presumir que es un arma de grueso calibre, no sé, un calibre 9 milímetros? Eso lo vamos a dejar en materia de investigación por parte del personal especializado, que en este momento estamos a la espera de qué concurre acá el lugar, de acuerdo a lo que nos proporciona el fiscal, en este momento. Según las personas, ¿hay alguien que sería acá del sector? ¿Viene de otro lado? ¿Si tienen antecedentes de eso, algún apodo? En este momento mantenemos algunos antecedentes, estamos trabajando alguna hipótesis correspondiente de acuerdo al hecho acaecido y de esta manera está en materia de investigación, con la finalidad, prontamente, el paradero de este antisocial. Perfecto, le agradecemos mucho al comandante Nelson Merino de la prefectura antes, que nos daba antecedentes acerca de este hecho sumamente curioso que se produce acá pasado el mediodía en la comuna de Lovarnetchea y que afortunadamente no dejó personas lesionadas, porque claro, los buses estaban estacionados, pero ¿qué habría pasado si es que alguno de los operadores de estos buses hubiese estado al interior o alguna persona descendiendo? Seguramente esto podría haber sido una tragedia. Por eso la Fiscalía Oriente, que ya fue notificada de esto, le dio instrucciones directas a carabineros para comenzar a buscar a este sujeto que argumentaba que aparentemente uno de estos buses habría atropellado a uno de esos perros, por eso habría subido hasta el cerro con un arma de fuego, una actitud absolutamente desquiciada para emprender contra estos microbuses y disparar a varios de ellos. De hecho hay varias ventanas que están absolutamente destruidas, en algunas se puede apreciar incluso las perforaciones de estas balas. Vamos a escuchar un pequeño ambiente de lo que sucedió acá con el relato de los propios micreros cuando se produjo este violento ataque. Bueno, aquí llegó, acá llegaron una persona, porque atropellaron supuestamente un perro, aquí al patio Cerro 18, donde todos los colegas prestamos servicios, llevamos a la gente gratuita sin ningún problema, y este tipo desquiciado llegó aquí diciendo que de acá atropellaron al perro y comenzó a disparar a los buses. Disparó a los buses, dando los colegas aquí mismo adentro, mire aquí está el hoyo. Ahí está la bala, se ve. O sea, esto es gravísimo, 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 que una persona venga aquí a un patio donde estamos todos los conductores y venga a disparar así de esa forma. Bueno, es sumamente grave que este tipo de hechos se repitan. Son personas que están en una situación, claro, más allá de un malentendido, si efectivamente hubo responsabilidad o no de los choferes en la atropella de una mascota, que tome, podríamos decir, justicia por sus propias manos y vaya con una pistola y comience a disparar. Menos mal, como decías tú, Max Frick, que efectivamente no habían trabajadores en ese momento donde él realiza estos disparos, y por eso es que hay una investigación en curso respecto a este hecho, ¿no? Sí, efectivamente. Hay una investigación que ya está encabezando carabineros dirigida por el Ministerio Público. Hay que recordar que los fiscales son los encargados de dar las directrices y es la policía la que ejecuta en terreno estas indicaciones de los fiscales. Por lo tanto, lo primero es tratar de ubicar con la descripción de este sujeto y probablemente cámaras de seguridad que deben haber en este lugar a la persona que llega con esta arma y realiza estos disparos de manera bastante desquiciada, porque lo que él quería probablemente era lesionar a alguien porque dispara directamente contra los microbuses. Pero claro, como se puede ver, este es el lugar de estacionamiento y afortunadamente los conductores estaban en una sala de espera que está a unos metros. Pero claro, al escuchar los disparos, todos quedaron muy asustados con esta situación y rápidamente dieron aviso a carabineros. Vamos a escuchar otro ambiente más que se registró en este lugar por los propios conductores cuando se registra este ataque. Es un tiro, güey. Una foquilla con la güey. No, 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 no. ¿Se fue? Sí, está reclamando que atropellaron a unos perros recién ahí. La paz ciudadana. No sé, Juanito, cuidado. Yo la llamé a la paz ciudadana. Bueno, una situación realmente peligrosa la que ocurrió acá en el Cerro 18, en la comuna de La Barnechea, porque como se ve, varios microbuses resultaron con sus vidrios destruidos debido a estos impactos balísticos que a simple vista se presume fácilmente puede haber descargado completo el cargador de esta arma que podría ser automática también. Hay algunos conductores que están acá un poco separados de nosotros. Vamos a tratar de acceder para poder conversar con alguno de ellos. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Preguntarle si usted estaba acá cuando ocurrió este hecho. Recién llegada de ruta. Oye, ¿qué le contaron que ocurrió? Que dispararon las máquinas. ¿No había ninguno de sus colegas cerca? Sí, había uno, pero está por allá. ¿Y qué relató él? Bueno, algunos de los conductores que nos explicaban un poco cómo había sido esta situación realmente peligrosa que se da acá en el terminal de buses de los recorridos C1 o C01, mejor dicho, que llegan hasta este sector de La Barnechea en el Cerro 18. Seguramente de tener más antecedentes, seguramente de encontrarse a esta persona que realizó los disparos, vamos a estar ampliando esta información en las siguientes ediciones o incluso ahora en Televisión Noticias al Mediodía. Así que vamos a estar muy atentos si es que se produce la detención de este sujeto. Max, ¿tienes algún antecedente si los disparos fueron simplemente o directamente hacia las máquinas o si intentaron herir a alguna de las personas que estaban en el lugar? No, por lo menos por lo que relatan los testigos acá y la propia versión de carabineros, las máquinas no tenían a sus conductores cuando llega este sujeto porque todos estaban al interior en una sala de espera que es donde ellos descansan para después continuar su ruta en dirección hacia el poniente. Así que lo más probable es que este sujeto en ningún momento disparó hacia las personas. De hecho, no se ha dado cuenta de personas lesionadas, lo que es una gran noticia dentro de toda esta situación bastante extraña que ocurre acá en el Cerro 18. Él dispara directamente contra las micros. En ningún momento realiza un disparo contra alguno de los conductores. Bien, Max, vamos a estar atentos ahí a más detalles, a qué antecedentes pueda aportar carabineros una vez que terminen ahí los interrogatorios que están realizando en el lugar. Ya volvemos contigo, Max. Gracias. Bueno, vamos a otro tema porque una tensa jornada se vivió hoy la Convención Constitucional temprano. Rodrigo Rojas Bade presentó una licencia médica y más tarde la mesa directiva, recordemos, tiene que empezar a discutir la situación del reglamento interno, algo que no ha podido ocurrir efectivamente por las interrupciones. Estamos revisando imágenes que tienen relación con esa situación compleja que se vivió y que pone, podríamos decir, a la Convención en un punto difícil, ¿no? Esto estaba establecido. O sea, la discusión del reglamento estaba presupuestado para ocurrir esta semana, en específico a partir del día jueves, pero se ha tenido que concentrar el trabajo precisamente a resolver la situación de Rojas Bade, su continuidad o no. ¿Y qué pasa ahora con esta licencia médica? Bueno, se lo vamos a preguntar de inmediato a Josefina de la Fuente, que ya tenemos en pantalla para que nos cuente y nos explique qué significa la presentación de esta licencia y lo que estaba por venir José hoy, ¿no? Que era bien clave y relevante la discusión del reglamento. Hola, José. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido un día nuevamente, muy acontecido, pero esta vez no principalmente por el tema de Rodrigo Rojas Bade, sino por un enredo, un entuerto que a esta hora se está intentando resolver respecto a la votación en general del reglamento y que de hecho tiene suspendida la sesión hasta el momento, probablemente se retome durante la tarde, pero hoy día está bien estricto cuál iba a ser el orden, la idea era poder discutir en general el reglamento y terminar eso el día de mañana, pero probablemente ese cronograma se va a tener que atrasar porque hubo unos problemas que tiene bien molestos a todos los convencionales que de hecho están aquí alrededor mío en el patio, no están en la sesión porque como yo les decía se suspendió. Ya vamos a hablar de eso, partamos con Rodrigo Rojas Bade, efectivamente en la mañana fue tema obligado para todos los convencionales que llegaron bien temprano en la mañana a esta citación del pleno, estaban citados los 155 convencionales para esta votación y por tanto se pronunciaron varios que no se habían pronunciado antes. Eso sí, antes de iniciar el pleno se dio cuenta de una licencia médica, como tú decías, Vivi, que presentó Rodrigo Rojas Bade, una licencia que se va a extender por 15 días, a contar del día de hoy, el día 9 de septiembre. Y por tanto Rodrigo Rojas entonces se resuelve el misterio de si es que iba a participar o no en el pleno, bueno, no va a participar al menos hoy, mañana y por el resto de los 15 días, algo que por cierto agradecieron los convencionales que hubiera este pronunciamiento porque decían que querían saber, tener más claridad respecto a qué es lo que iba a pasar al menos en el corto plazo para poder ir despejando un poco el tema y concentrarse en otras cosas. Los convencionales se pronunciaron respecto a si es que era necesario que Rodrigo Rojas Bade renunciara. Todos sabían, eso sí, que hay un vacío legal, como sabemos que no puede llegar y renunciar unilateralmente Rodrigo Rojas Bade, que de hecho la Constitución establece que tiene que ser por una enfermedad inhabilitante, pero de todas maneras los convencionales decían que era importante, uno, que aclare la situación, que ojalá responda a preguntas ante la opinión pública respecto a todas las interrogantes que quedaron después de su declaración y la entrevista donde reconoció que había mentido respecto a su diagnóstico de cáncer y decían que además por ética también debía renunciar a la Convención Constitucional. Ellos decían que podría ser apaciguador que entonces Rodrigo Rojas diera un paso al costado. Otros convencionales del colectivo Pueblo Constituyente decían que habían tenido la posibilidad de conversar con él, pero de manera acotada, muy pocos. De hecho, Marco Arellano, que conversó con nosotros en la mañana, decía que a él no le contestaba el teléfono, pero estaban bastante dolidos, tristes por lo que había sucedido y de hecho dijeron que el día de ayer en una reunión decidieron apartar, expulsar a Rodrigo Rojas Vade de este colectivo Pueblo Constituyente. Escuchemos las distintas reacciones que se dieron el día de hoy por parte de algunos convencionales del Frente Amplio, del propio Pueblo Constituyente, donde pertenecía Rodrigo Rojas Vade y pertenecen otros convencionales que fueron parte de la lista del pueblo y también, por cierto, de un sector de la derecha. Escuchemos. Yo creo que su permanencia le hace daño a la convención. Él cuando comunicó públicamente esta situación que nos dejó en shock, porque la verdad es que nos dejó en shock, yo tuve un fin de semana muy difícil, porque aquí se mezclan muchas cosas, quedamos realmente en shock y él nos cuenta todo esto y nos dice que él asume todo lo que nosotros determinemos al respecto porque estaba totalmente claro de la magnitud histórica del error que cometió y evidentemente no es compatible con los principios del espacio. Nos juntamos y decidimos unánimemente que él no podía seguir trabajando con nosotros porque no cumple los requisitos estándares que nosotros hemos siempre peleado. Tiene que pronunciarse. Él nos ha comunicado con nosotros. ¿Usted no ha conversado con él? Hemos tratado de conversar con él, pero no tenemos acceso a él. Esos son los mecanismos que se están viendo. La convención tiene un ámbito de acción y hay cosas del caso de Rodrigo Rojas que exceden al ámbito de acción que tiene la propia convención. ¿Es pertinente que en torno a todo lo que ha pasado con Rodrigo Rojas siga en la convención? ¿Cómo es el 155 convencional? Pucha, yo creo que eso... Bueno, veremos los mecanismos. Creo que... Además, ya los mecanismos, no lo que ha pasado. Sí, éticamente. O sea, yo preferiría que no, pero esa es una opinión personal. Ahora, que eso se pueda hacer, yo no lo tengo tan claro. Ha sido un episodio vergonzoso, grotesco, desde mi punto de vista. No tanto ni solo por el protagonista de este escándalo, que básicamente es un carerraja como lo ha habido siempre y lo seguirá viendo en la historia de la humanidad, sino que más bien por la triste reacción, creo yo, de muchos convencionales y de algunas personas de la mesa directiva también. Espero que sean justamente las instituciones las que decían este tipo de cosas. No me parece de buena leche que sean los pares los que estén pidiendo renuncia. Lo encuentro eso de muy mal gusto. José, recién decíamos que el reglamento no contempla la renuncia de un constituyente. Ahora bien, ahí varios de los convencionales planteaban cuál era el mecanismo adecuado para poder lograr que finalmente Rojas Bade sea suspendido de la convención constitucional. Mi pregunta es la siguiente. Esta licencia médica que se da a conocer el día de hoy, que dura hasta el 23 de septiembre, ¿tiene que ver con tal vez la enfermedad que él dice tener en esa famosa entrevista a la tercera? Y si tal vez esa misma enfermedad sea la que lo inhabilite para seguir siendo convencional, lo cual solucionaría un problema. No habría que crear ningún mecanismo, sino que la misma enfermedad podría inhabilitarlo para seguir siendo convencional. Mira, la verdad es que, para ser honesta, no tengo información respecto a la causal de por qué se entrega esta licencia por 15 días. Algunos convencionales piden que Rodrigo Rojas pueda explicar específicamente eso que tú estás preguntando, porque él decía que tenía una enfermedad que no quiso revelar y por tanto para algunos es bien importante que pueda aclarar para que se despejen algunas dudas. Otro decía también que él estaba muy afectado en lo humano, en lo personal, que estaba conmocionado y por tanto quizás estrés, no sé, decían algunos, especulaban, no podía hacerlo seguir de manera, por causa, digamos, de salud mental. Pero la verdad es que no tengo ningún tipo de información de por qué se le entrega la licencia a Rodrigo Rojas y creo que esa información se mantiene en privado, Roberto. Sí, tenemos entendido también, José, que hubo una tensa jornada hoy dentro del ex Congreso. Si tú nos puedes contar un poco qué fue lo que pasó, cómo se vivieron esos minutos. Ahí estamos viendo ya en pantalla la tensa situación que se generó hoy. ¿Por qué pasó todo esto? Mira, la verdad es que se tenían que discutir primero tres reglamentos y se le habían dado espacio de dos horas para que se discutieran los reglamentos. Y el día de ayer les llegó en la noche un correo electrónico, decían los convencionales, que estaba enviado por el secretario, donde se establecían que, por ejemplo, la votación del reglamento general se tenía que separar en dos votaciones. Una por un quórum de mayoría simple y otra por un quórum de dos tercios porque se refería, decían ellos, a normas constitucionales. Pero la cantidad de artículos era alta según algunos convencionales y según, por ejemplo, algunos de la lista del pueblo u otros de movimientos sociales, habían solamente dos artículos que necesitaban que se votara por dos tercios. Decían que la mesa había tomado una decisión unilateral, que no se había consultado el pleno, que esta era una decisión que no se podía tomar entre cuatro paredes, solamente decidiéndole el secretario, la presidenta Aloncón, el vicepresidente Jaime Baza, y que era el pleno el que se tenía que pronunciar respecto a cuáles normas se tenían que votar por un quórum de dos tercios y cuáles se tenían que votar por un quórum de mayoría simple. Y también se sorprendieron mucho los pueblos originarios porque ellos no tenían contemplado que en su propio reglamento, que es el de participación y consulta indígena, que también se tenía que votar el día de hoy, se establecieron algunas normas de quórum de dos tercios. Ellos decían que no corresponde, que se estaba cercenando el reglamento y que sí que, por ejemplo, no se aprobaba. Eso el día de hoy iba a quedar fuera de su reglamento. Entonces, los pueblos originarios lo que hicieron fue increpar a la mesa directamente. Escuchemos el ambiente. De hecho, se interpelaba a la mesa, se pararon indignados y se retiraron de la sesión. Por tanto, se tuvo que suspender al menos la sesión de la mañana, que sigue suspendida. Escuchemos entonces ese ambiente, que fue bien tenso hoy día en el hemiciclo, y también la explicación de una representante de pueblos originarios, la convencional natividad yanquileo. La deliberación, o bien... Oye, pero ordenen la sala, señor Barrasa. Orden, por favor. Este es el tipo de instancias en las cuales se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente. Respetemos el uso de las palabras, respetemos, pero esta no es la forma. Silencio. Pero, constituyente, ¿qué...? Se suspende la sesión, se suspende la sesión y pongo orden. Vamos a tomar unos minutos y luego retomamos la sesión. Queda suspendida porque no hay palabras para escuchar. Estábamos hablando y hay que escuchar. Este es un proceso de participación que se tiene que dar en este proceso histórico, si bien nosotros estamos aquí, pero nosotros tenemos que tener la legitimidad, ese respaldo respecto a cuáles van a ser los derechos y las garantías que quieren los pueblos indígenas que queden en esta nueva Carta Fundamental. Es lamentable lo que pasó el día de ayer. No se puede, insisto, no se puede restringir los derechos aplicando esta norma que además es una norma restrictiva. Bien, antes de que se produjera este encuentro, esta interpelación por parte de los pueblos originarios a la mesa de la convención, el vicepresidente Jaime Baza y la presidenta Elisa Aloncón, primero hicieron un llamado a la calma, que esto se pudiera discutir, querían que hubiera diálogo respecto a esto y también la presidenta Elisa Aloncón dio una explicación que a algunos les pareció bastante mal y que comentaban aquí cuando salieron del hemiciclo, porque ella decía que habían estado trabajando el día de ayer intensamente, pero que también habían tenido unos obstáculos a ese trabajo, habían tenido hartas distracciones, entre ellas la ida a la policía de investigaciones, al cuartel Borgoño, en independencia, para declarar en esta causa en contra de Rodrigo Rojas Bade, que lleva adelante la Fiscalía Centro Norte. Escuchemos las explicaciones que dio entonces hoy la presidenta Elisa Aloncón al pleno respecto a este entuerto que aún no se soluciona. Es comprensible que ustedes entiendan que todo esto es tiempo y comprendan el remesón que hemos tenido encima. O sea, pudimos haber gastado un día, dos días, profundizando esto como mesa ampliada. Entiendan que esa es nuestra voluntad. ¿Quién es responsable? La mesa. Que en esa mesa yo no hubiera estado en una reunión porque tuve que ir a la PDI a declarar, fue circunstancial. Porque nunca he querido salir de aquí, nunca he querido abandonar en ningún monumento la convención. Bien, había entonces un problema con el tema de reglamento de los pueblos originarios, ya vimos sus reacciones, pero también hay problemas respecto al reglamento general. Como yo te decía, mandaron cerca de 14 artículos en este correo electrónico que supuestamente necesitaban votarse por un quórum de dos tercios, pero varios convencionales, sobre todo los de Pueblo Constituyente, Movimiento Social, el sector un poco más a la izquierda, decían que solamente dos artículos, no más de dos artículos, necesitaban que se votara por un quórum de dos tercios. Hay que recordar que se votan por un quórum de dos tercios según establece la Constitución, las normas constitucionales, y también el reglamento que rige cómo se votan esas normas constitucionales. Lo que quieren los convencionales es que ojalá se pueda poner en el debate para que el Pleno decida cuáles artículos se van a votar por un quórum simple y cuáles se van a votar por un quórum de dos tercios. Pero también había un cuestionamiento fuerte a la mesa, sobre todo de parte del Grupo Pueblo Constituyente. Decían que, en palabras coloquiales, habían pasado máquina y habían decidido ellos mismos sin darle la oportunidad al Pleno de tomar la definición, porque dicen que el Pleno básicamente es el órgano soberano que tiene que tomar las decisiones importantes respecto a las votaciones. También se cuestionaba que la mesa hubiera escuchado solamente al vicepresidente y la presidenta, decían ellos, algo que descartan de parte de la mesa, pero decían que los vicepresidentes adjuntos parecían que estaban de adorno y no se estaban considerando entonces los insumos que tenían que dar el resto de la mesa ampliada. Escuchemos las duras palabras que tuvo el coordinador de la Comisión de Arreglamento, Daniel Brau, y también la convencional, Natalia Enríquez. Lo que ha ocurrido pone en duda el andar regular del Pleno en relación a la mesa directiva. La mesa directiva no tiene un mandato de determinar cómo y bajo qué curma se votan las reglas del reglamento. Eso no está establecido. Por lo tanto, al no estar establecido, quien debe tomar esas decisiones es el Pleno. Por lo tanto, ese listado que se envió a lo más puede ser entendido como una propuesta que debe ser efectivamente debatida y resuelta por el Pleno. Pero ayer en la noche nos sorprendemos con el hecho de que esto ha cambiado. Y no cambió después de una conversación. Cambió entre muy pocas personas que ni siquiera sabemos exactamente quiénes fueron esas personas. Fue la mesa directiva, como se entendió hasta ahora, que es la presidencia y vicepresidencia electas por mayoría absoluta, o son todas las vicepresidencias que trabajan de manera colaborativa, o simplemente estas personas de la mesa directiva son un adorno que acompaña entonces las decisiones que tienen que acatar por la presidencia y la vicepresidencia. Bien, lo que tiene que pasar ahora es, uno, saber cuándo se va a retomar la sesión el día de hoy. Si es que se va a retomar la sesión el día de hoy, probablemente será cerca de las 15 horas. Eso es lo que estiman algunos convencionales y esa es la información preliminar que nosotros tenemos. Lo otro es saber cómo se va a resolver eso, cómo se va a establecer, cuáles son los quórums de votación. Probablemente se va a tener que votar cómo se vota. Y esa sería, según algunos, la salida más fácil para poder resolver este enredo que los tienes atascados. Ellos querían tratar de despachar en general el reglamento entre hoy y mañana para poder seguir hablando del tema particular, pero vamos a ver si ese cronograma entonces se mantiene después de lo que sucedió el día de hoy. Claro, si se vota con los dos tercios o no, ahí está la pugna, pero otra también que tiene que ver con las atribuciones de la mesa, si son decisiones que toma la presidenta y el vicepresidente Jaime Baza o efectivamente hay una decisión tomada de forma más mayoritaria con todos los otros que forman parte de esta mesa. Bueno, vamos a quedar pendientes porque hay esta información, una que tiene que ver con esto propiamente tal, pero además también con lo que tú señalabas al principio, la presentación de esta licencia médica por parte del constituyente Rojas Bade. Muchísimas gracias, José. Quedamos conectadas contigo. Gracias, José. Yo les cuento ahora que durante esta mañana un grupo de familiares detenidos durante el estallido social realizaron una protesta en el puente Pío Nono exigiendo que se priorice el proyecto de indulto durante la sesión de mañana en el Congreso. Tomamos contacto de inmediato con María Luisa Carrión que nos cuenta más detalles. María Luisa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Esta mañana en el puente Pío Nono algunos familiares de los llamados presos políticos en el contexto del estallido social cercanos a ellos se manifestaron primero colgando lienzos en el puente Pío Nono y luego dos personas se colgaron en el mismo lugar además cortaron el tránsito en algunos momentos de esta mañana por lo que tuvo que intervenir carabineros primero para sacar también a las personas que estaban colgando en el puente Pío Nono y para restablecer el tránsito que es lo que piden estos familiares directos incluso había mamás de algunos de ellos es que el Senado ponga como prioridad el proyecto general de indulto a los presos en el contexto del estallido social. escuchemos parte de los testimonios de algunas personas con las que pudimos conversar durante esta mañana familiares voceros de los manifestantes que estaban ahí en el puente Pío Nono. Se colgaron para exigir al Senado que la ley que está estancada en este caso para el Pleno que es la ley de indulto general que le va a dar la libertad a todos estos jóvenes a todos estos luchadores sociales que salieron por un Chile distinto puedan salir libres porque acá ha habido mostaje acá hemos tenido jóvenes que han tenido más de un año y medio en prisión preventiva para luego salir absueltos con pruebas manipuladas por los mismos que nos están empujando actualmente que son los carabineros y también policías de investigaciones somos enfáticos vamos a seguir radicalizando las movilizaciones aunque sea necesario aunque en ello nos cueste la vida porque acá lo que hay es necesidad urgente de que los compañeros presos y presas de la revuelta salgan a las calles como corresponde. Estamos acá exigiendo que se coloque en sala el proyecto de ley de indulto general para la libertad de todos y todas las presas de la revuelta no es justo que ellos paguen este alto costo mientras hay gente que está gozando libremente en las calles y sin impunidad como los agentes del Estado no es justo que jóvenes estudiantes trabajadores padres de familia paguen con cárcel este proceso tan importante para nuestro país necesitamos la libertad de nuestros hijos necesitamos que nuestros hijos puedan caminar tranquilos por las calles mi hijo ya va a cumplir dos años que está secuestrado por el Estado aquí nosotros estamos esto es algo desesperado que estamos haciendo una acción desesperada porque ya no aguantamos más hay entonces los testimonios de algunos familiares que estaban esta mañana en el puente de Pionono que es lo que piden emplazan a la presidenta del Senado para que la reunión de comité de todos los viernes pueda darle prioridad a este proyecto de ley de indulto que ya fue aceptado en diversas comisiones en el mismo Senado y ellos piden entonces que le dé prioridad ¿para cuándo? porque ya la próxima semana es distrital pero sí para la siguiente después de las fiestas patrias para que este proyecto se pueda comenzar ya a discutir en la sala del Senado emplazan directamente entonces a las autoridades del Congreso para que puedan darle prioridad a esta iniciativa algunos parlamentarios también se han referido a este hecho y los escuchamos también a continuación El indulto es un premio para los saqueadores para los violentistas que destruyeron Chile en el estallido social y es un triple castigo para las víctimas inocentes por ellas vamos a votar en contra He pedido insistentemente al Senado tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley de indulto general a los presos de la revuelta tal cual lo solicitó la convención constituyente es un imperativo ético y político tramitar con sentido de urgencia el proyecto de ley de indulto y buscar una salida política a los presos de la revuelta Protesta entonces en el puente Pío Nono en que los mismos familiares de las personas que estaban allí manifestándose dicen hay tres personas detenidas después de que dos de ellas se colgaran allí en el puente y algunas otras personas interrumpieran el tránsito en el sector ¿Qué es lo que piden entonces? que se le pueda dar prioridad al proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado y es por eso que implazan a las autoridades particularmente a la presidenta del Senado que este viernes en la reunión de comité le pueda dar prioridad a este proyecto Bien María Luisa veremos entonces qué va a pasar este viernes con esa discusión muchas gracias Bueno otra discusión que continúa es en torno al cuarto retiro de los fondos de pensiones ya estarían los votos para que esto pueda seguir avanzando qué va a ocurrir en el Senado es una de las dudas pero también cuánto colectivo se está teniendo sobre todo en el oficialismo Guillermo porque sabemos que a diferencia de los otros candidatos presidenciales Sebastián Sichel ha dicho que puede tener consecuencias apoyar esto en Renovación Nacional está particularmente complejo la situación interna a partir de estos apoyos revisemos un poco lo que está ocurriendo en el Congreso Guillermo a lo que fue la resolución durante la jornada de ayer de la Didactiva de Renovación Nacional de oficializar la recomendación de rechazar este cuarto retiro y de hecho durante la presente jornada vimos acá en la Cámara de Diputadas y Diputados al propio presidente de Renovación Nacional Francisco Chaguán reuniéndose con parlamentarios de su partido para intentar convencer que este voto a favor lo puedan cambiar dentro de los próximos días a partir de los análisis que se han hecho tanto por los impactos que podría tener en la inflación y también respecto a las futuras pensiones que son los argumentos en los que se sustenta la definición tanto de Sebastián Sichel como también de quienes están en contra de un cuarto retiro de fondos de pensiones pero desde la oposición ya se comienzan a hacer cálculos respecto a los votos que podrían estar disponibles si bien se ha reconocido abiertamente por cinco diputados del oficialismo que van a votar a favor de un cuarto retiro hoy en día se calcula según lo que se señalan los propios parlamentarios de la oposición de entre 18 a 20 votos del oficialismo sin embargo eso es una cifra que se tira sin dar nombres y tampoco sin reconocerse abiertamente por parte de todos los parlamentarios que presuntamente estarían a favor puesto de que esos 20 votos son los que efectivamente se requieren para poder alcanzar el quórum en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados hay que insistir que esta es una reforma constitucional que requiere 93 votos tres quintos hasta ahora la oposición incluso si vota en bloque tendría 78 votos y por eso es que si alguno también de la oposición se desmarca vota en contra hacen el cálculo que se requieren específicamente entre 18 a 20 votos para asegurar que se pueda aprobar en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados desde la oposición desde ya anticipan que están los votos no tan solo de quienes ya han oficializado sino que también se espera de que quienes han manifestado dudas desde el oficialismo puedan ratificar que van a votar a favor de este retiro de los fondos de pensiones dentro de los próximos días con posterioridad a lo que va a ser la semana distrital de las fiestas patrias pasemos a revisar en primer término cuáles son los criterios que se están definiendo para seguir avanzando en torno a la tramitación de esta iniciativa que ya tiene una fecha para la presentación de indicaciones el 15 de septiembre y para votación en la Comisión de Constitución para el 22 de septiembre y eso lo revisamos también en detalles que entrega el propio presidente de la Comisión Marcos y la Vaca y el análisis que ya se hace de los votos disponibles por parte del diputado Leonardo Soto Los parlamentarios que no son electos ni tampoco trabajan para el sistema financiero tienen que tomar una decisión en función de lo que le importa y necesitan los chilenos y chilenas y a la vuelta a la distrital veremos si están los votos o no yo creo que los votos van a estar yo creo que la oposición va a votar mayoritariamente respecto a este proyecto de cuarto retiro y también el oficialismo va a colocar una cantidad de votos suficientes para que este proyecto avance hacia el Senado yo esperaré que presente las indicaciones para ver cuál va a ser la propuesta concreta que tanto la diputada Giles como el diputado Alessandri desarrollen por lo menos lo importante es que hoy día el cuarto retiro va avanzando cada día se suman más personas más parlamentarios y esperamos que de vuelta del 18 de septiembre la semana distrital los parlamentarios escuchen en su distrito cuál es la situación de los ciudadanos y ciudadanas de sus regiones y en definitiva los logren convencer de lo importante y lo necesario que es el cuarto retiro ¿Qué es lo que se ha acordado inicialmente en la comisión de constitución partir a discutir este cuarto retiro desde la base de lo que ya fueron los detalles del tercer retiro con ese proyecto se va a trabajar en base a las indicaciones que se están planteando en esta instancia pero desde ya hay voces que señalan que el mejor camino y más expedito sería mantener las características de ese tercer retiro y no agregarle otros elementos que podrían distorsionar la discusión e incluso dilatarla en el tiempo pero en eso también está la posición de quienes plantean la posibilidad de un retiro total de fondos de pensiones idea que si bien ha sido presentada por parlamentarios del oficialismo no genera mucho consenso ni siquiera en este sector y por ende lo más probable es que esta se caiga en medio de lo que sean las votaciones posteriores de las indicaciones que va a contener este proyecto para un nuevo retiro de fondos de pensiones pero desde ya desde el oficialismo están señalando de que esos votos y los cálculos que se hacen de la oposición para poder tener los votos suficientes en la sala no son tales que más que nada son presiones que se están planteando y generando en el propósito de ir sumando mayores adhesiones para lo que va a ser la resolución final de la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados pasemos a revisar también algunos análisis que se hacen desde el oficialismo en palabras de Gonzalo Fuenzalida bueno yo no sé quien hizo ese conteo de 18 votos yo no sé si el diputado Durán habló con la diputada Gil y la diputada Gil le dio el conteo de los votos de Chile Vamos y ella tiene más información que los que militamos en Chile Vamos yo no creo que hayan 18 votos están sacadas mal las cuentas yo creo que no hay que seguir con los retiros eso finalmente aunque sea impopular el mal que le estamos haciendo a los ciudadanos es mayor que el bien que creemos que le vamos a provocar avanzando a 8 retiros bueno más allá de los cálculos que se puedan hacer desde el oficialismo desde la oposición lo concreto es que ya hay fechas para cerrar el trámite en la comisión de constitución 15 de septiembre se va a cerrar el plazo de indicaciones 22 de septiembre se somete a votación en la comisión de constitución y queda disponible finalmente para que sea analizado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados otra de las materias que también abordó durante la presente jornada la misma comisión de constitución en lo que respecta al matrimonio igualitario durante la presente jornada se retomó este proyecto que ha sido impulsado por el ejecutivo cabe recordar que le dio urgencia al propio presidente de la república eso ya avanzó desde el senado a la Cámara de Diputadas y Diputados y hoy se aprobó en general en la comisión de constitución por 9 votos a favor hay que señalar que hubo un punto de vista crítico respecto a lo que fue la participación en la discusión de esta iniciativa por cuanto cuatro parlamentarios del oficialismo no se presentaron a la votación y también ahí hay un signo que se quiere destacar por parte de la oposición en el sentido de que se han restado de sumarse a lo que va a ser la tramitación de esta iniciativa como una forma también de demostrar su rechazo de hecho en el mismo oficialismo hay posiciones disímiles diferente a lo que ocurre en la oposición donde están llanos a avanzar en esta iniciativa en el oficialismo hay visiones distintas respecto al matrimonio igualitario y así lo han hecho ver tantos representantes de Bópoli que han insistido en avanzar en esta iniciativa como de renovación nacional donde algunos han manifestado desde ya que no están a favor de esta iniciativa incluso también de la Unión Demócrata Independiente pasemos a revisar palabras de Francisco Undurraga y Miguel Mellado respecto a esta iniciativa este es un tema valórico hay libertad de acción completa en el partido en general con respecto al matrimonio igualitario esperemos que se tramite porque las cosas cambian de un día para otro aquí en el Parlamento y la verdad es que esperamos a ver que salga de la comisión para ver cómo sale la votación en la sala para mí lo he dicho siempre el matrimonio es un hombre y una mujer mi posición es absolutamente a favor del matrimonio igualitario con adopción en igualdad de condiciones como cualquier persona que va a adquirir a contraer un matrimonio y desde ese punto de vista es un matrimonio civil no un matrimonio religioso es una relación entre dos seres humanos que deciden pactar hacia adelante el formar familia y desde ese punto de vista bienvenido somos pro familia creemos en la libertad de las personas y desde ese punto de vista no hay nada mejor que la mayor cantidad de personas posibles puedan formar familia y estén protegidas por la ley lo vamos a poner apenas nos llegue el informe a la sala de acuerdo a las urgencias que tenga bueno argumentos que ya escuchábamos en el senado en sentido de las diferencias que se habían dado al interior del oficialismo y también como se fue respaldando esta iniciativa por parte de la oposición que permitieron las mayorías necesarias para que siga ahora su tramitación en la cámara de diputadas y diputados hay que señalar que lo que significa esta tramitación es nada interrumpe lo que respecta a los retiros de fondos de pensiones puesto que se han establecido sesiones separadas por parte de la comisión de constitución para ir avanzando de acuerdo a los tiempos en ambas iniciativas puesto que esta última el matrimonio igualitario además tiene una urgencia decretada por el ejecutivo Viviana Roberto si y eso es lo relevante y clave en relación a ese tema que lo que pretende el gobierno de Sebastián Piñera es que sea un legado de su gobierno la aprobación del matrimonio igualitario y por eso prontamente ya entonces se va a legislar y se va a transformar en ley en nuestro país gracias Guillermo que estén muy bien vamos ahora a conocer las últimas cifras de la pandemia en nuestro país el Ministerio de Salud reportó 515 casos nuevos y 37 muertes vinculadas al COVID-19 según el último reporte 11 regiones del país disminuyeron sus casos en los últimos días además por segundo día consecutivo las autoridades señalaron que hay menos de 3000 casos activos de COVID-19 en nuestro país en cuanto a la positividad esta llegó al 0.87% a nivel nacional y en 15 regiones en 15 regiones fue menor o igual al 1% una cifra que se ha mantenido bastante estable en los últimos días y respecto a la red asistencial las cifras siguen en descenso 553 personas están hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos de las cuales 413 están conectadas a ventilación mecánica y hay 499 camas críticas disponibles ¿sabes qué me da la impresión Vivi? que se han estancado las cifras y no lo digo no creo que sea algo negativo yo creo que son tan poquitas las cifras de contagios diarios que tal vez nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con 500 400 300 casos diarios que son cifras muy ínfimas en lo que va de la pandemia y las vacunas también están haciendo su efecto porque hay cada vez más camas disponibles y en estos días también vamos a conocer el calendario de vacunación para los más pequeños porque recordemos que la semana pasada se autorizó la vacuna Sinovac para los mayores de 6 años si por eso algunas camas se van a liberar de hecho el sistema para las listas de espera que es otra de las grandes urgencias que tiene nuestro sistema de salud vamos a ir a otra información porque les cuento la sala del senado aprobó por unanimidad el proyecto que sanciona como infracción gravísima el conducir manipulando el teléfono algo que sabemos que es súper recurrente que es el responsable de los accidentes de varios y algunos pueden ser de gravedad 160 mil pesos por estar mirando el celular al momento de manejar vamos a conocer más detalles de esta normativa Carola Garrido tú nos vas a contar hola Carola ¿cómo están? muy buenas tardes sí de manera unánime como lo decía Vivi se aprobó ayer en la sala este proyecto que tiene varios años unos 7 años aproximadamente que se está discutiendo y que tiene como objetivo endurecer las sanciones para todos aquellos conductores que manejan su vehículo manipulando el celular antes el tema era distinto cuando recién teníamos los celulares hace varios años el tema era complicado porque la gente hablaba ahora ya existen dispositivos o alternativas como por ejemplo utilizar el bluetooth para hablar por teléfono sin manipular el celular eso se puede hacer mientras usted no se distraiga de la conducción pero ahora tenemos algo nuevo que es el chateo con el teléfono buscar cosas en internet mirar un mapa esas cosas son las que están sancionadas todo aquel aparato que venga fuera del vehículo y que no de esta seguridad no se va a poder no se va a poder manejar claro y fíjense que cambia bastante en comparación a lo primero que se discutía porque pese a que ya existían sanciones para las personas que utilizaran su teléfono ahora el hecho de conducir utilizando el teléfono va a ser considerado una infracción gravísima ¿qué quiere decir eso? entre otras cosas que aumentan las multas antes esta era de 1,5 UTM sin embargo ahora si es que todo termina como quienes lo están discutiendo quieren la multa subiría a 3 unidades tributarias mensuales esto es casi 160 mil pesos lo único que falta ahora es que este proyecto se ha analizado por la Cámara de Diputadas y Diputados en el tercer trámite pero quienes saben bien de él dicen que ya está prácticamente listo porque allí también sería ratificado escuchemos parte de las declaraciones que ayer hicieron algunos parlamentarios en el Congreso con respecto a este tema vamos a elevar las sanciones para aquellos que conduciendo un vehículo motorizado estén usando artefactos electrónicos o estén chateando hasta ahora la multa era de 1,5 UTM y ahora se va a sancionar como una falta gravísima con una multa de 3 UTM esto va a permitir efectivamente poder poner el foco básicamente en los temas que hice en relación con seguridad vial y nos va a permitir sin lugar a duda disminuir la accidentabilidad claro de hecho ayer la ministra de transportes lo decía que además del exceso de velocidad la distracción al volante al momento de conducir es uno de los principales factores de accidentes de tránsito aquí en nuestro país y el uso de celular o de otros aparatos electrónicos es también una de las causas más importantes detrás de todos estos siniestros nosotros conversamos también durante esta jornada con algunas organizaciones sociales que impulsaron también esta iniciativa y que colaboraron en estos últimos años en la tramitación de esta misma la ONG por ejemplo NoChat que hace unos siete años viene trabajando en el tema su representante conversó con nosotros y nos dijo que estaban muy contentos de lo que había ocurrido ayer en el congreso y que lo que esperan ahora es que exista luego cuando ya se ha aprobado definitivamente una fiscalización porque finalmente podría ser letra muerta todo esto si es que no hay una fiscalización en las calles de modo que la gente sepa que no le va a salir gratis manipular el teléfono ir distraído al momento de conducir conversamos con ella y conversamos también con el representante de Automóvil Club él también cree que como esta sanción ahora implica una multa que va a ser mucho más cara 160 mil pesos como decíamos tal vez frene esta actitud imprudente de los conductores que es utilizar el teléfono mientras conducen es la primera causa de siniestros viales en Chile el conducir no atento a las condiciones del tránsito el año pasado según una anoria estadística de carabineros 20 mil siniestros fueron por esa causa pero eso se asocia también a un aumento de lesionados que son alrededor de 12 mil lesionados al año y esta conducta el conducir distraído junto a todas las otras efectivamente factores de riesgo en la conducción son totalmente evitables el conducir manipulando aumenta 27 veces la probabilidad de ir distraído por lo tanto generar un siniestro vial es muy alto es una acción gravísima que justamente es lo que evidencia este proyecto de ley muy pronto a convertirse en ley no chat y que busca efectivamente evidenciarlo como factor de riesgo pero también aumentar la sanción es una medida que tiende a de alguna manera controlar esta verdadera epidemia de utilización de elementos como el teléfono tecnológico hoy día teléfono inteligente o pantalla mientras se conduce recordemos que la primera o una de las primeras causas de siniestralidad en nuestro país es no estar atento a las condiciones del tránsito y fundamentalmente hoy día más del 80% de las personas que no están atentas a las condiciones del tránsito están atentas a un teléfono o a una pantalla y por otro lado además la tercera causa es la pérdida del control del vehículo que se da por una combinación de distracción y exceso de velocidad por lo tanto creemos que esta nueva medida tiende a mejorar y a proporcionar una mejor seguridad vial para nuestro país claro y el hecho de ir escribiendo por ejemplo en un chat claramente distrae al conductor y puede terminar todo eso en un accidente de tránsito hoy salimos a recorrer distintas calles de Santiago y bueno mucha gente lo ha visto también es habitual encontrarse con conductores que están manipulando su celular mientras van manejando algunos van hablando directamente con él tampoco tienen este sistema de manos libres que les brinda mayor seguridad y conversamos con algunos de ellos algunos decían que no lo utilizan bajo ninguna circunstancia y otros decían que sí pero que para buscar una dirección por ejemplo en un mapa o para responder un mensaje que es muy importante tenemos que detenernos eso es lo que ellos dicen por lo menos que buscan un lugar seguro se detienen allí buscan la información y luego continúan escuchemos parte de lo que nos dijeron extraordinario sería lo mejor ¿por qué? porque muchos accidentes pasan por eso no, no suelo hacerlo ¿por qué no? ¿y por qué ahora sí? bueno, porque estoy ubicándome en un lugar específico que necesito comprar algunas cosas ¿buscando en el mapa? sí, en realidad sí en el Waze ¿sientes que te distrae? no, para nada no ¿se lo puedes manejar seguro? ¿crees tú y ver el celular? sí uno tiene que estar preocupado del auto de manejar es peligroso porque los accidentes ocurren en un segundo o sea, yo distraigo la mirada un segundo y pam se me atraviesa alguien o un perro o un auto lo que se ve también bastante en las calles últimamente ustedes seguramente también lo han percibido es que muchos motociclistas usan el celular eso es más que nada para ubicarse con el mapa hablamos de los repartidores ¿cierto? los que hacen delivery que buscando las direcciones o revisando tal vez los pedidos utilizan mucho el celular mientras se desplazan por las calles así es que ojo que si toda esta discusión termina como sus impulsores quieren la multa sería bastante alta 160 mil pesos por manipular el celular como una forma de distracción mientras se conduce sí al parecer con estas multas altas uno aprende o por lo menos toma más en consideración que efectivamente manejar mirando un celular puede llevar a tener un accidente es un manejo imprudente y al final todo un poco de alguna manera hemos cometido esa falta ya pues Carola muchísimas gracias por el reporte gracias Carola Vivi vamos a hablar ahora de unas imágenes que se viralizaron en las últimas horas son estas imágenes miren había un control de rutina ahí en la ruta un carabinero detiene un auto y finalmente ante la amenaza de 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 hacerles una multa los conductores le ofrecen dinero lo que no sabía este funcionario es que estaba siendo grabado como terminó toda esta historia Max Frick nos tiene los detalles Max hola Roberto muy buenas tardes si con la baja de este funcionario policial y además formalizado por el delito de cohecho que es un hecho sumamente grave en un funcionario público bueno este funcionario Bastián Rivas Chávez de la tercera comisaría de Santiago efectivamente había fiscalizado a estas personas que anteriormente ya habían sufrido un soborno por parte de este funcionario policial y se lo recuerdan en el video por eso uno de ellos comienza a grabar esta acción porque nuevamente el mismo funcionario les estaba cobrando en esta oportunidad 10 mil pesos por no cursarles una infracción que tenía que ver con que el vehículo no tenía sus papeles por lo tanto lo comienzan a grabar y se da este diálogo bastante curioso entre el funcionario policial y las dos víctimas de este delito de cohecho que finalmente viralizan y es así como la institución toma rápidamente la medida de dar de baja a este funcionario policial que además ya tenía un antecedente anterior ya había sido suspendido por un manejo en estado de abridas así que era un funcionario que generaba bastante conflicto a la institución vamos a escuchar la propia declaración de carabineros y también el ambiente de este video en el cual este carabinero le exige dinero a estas dos personas para no cursarles una multa vamos a hablar vamos a hablar aquí y hablemos para que me caché el mote para que no estén ni mirando ni sapeando ustedes aquí todos los días seamos amigos ¿cuántos tenéis? joder que ando rayendo pero hay que comprar las cosas mire no tengo ni aquí y andáis así y nada toca ganar ustedes 10 pesos te afectan ¿y por qué? ¿ah? no, no no, para qué y tú dime 17 lucas te afectan no, por eso por eso te digo yo estoy grabando estoy grabando por eso te digo yo 17 lucas te afectan al cabo ve arriba por eso te digo yo no, pues yo te digo una denuncia realizada donde además existe un registro audiovisual del delito cometido hoy por un integrante de carabineros este inmediatamente se tomó detenido y será puesto a disposición del ministerio público del mismo modo se ejecutan los cursos administrativos y una vez finalizado será eliminado de informe inmediato de la institución bueno un hecho sumamente grave de hecho en estos momentos se está partiendo la audiencia de control de detención y formalización de cargos en contra de este exfuncionario policial por el delito de cohecho probablemente la fiscalía va a solicitar alguna medida cautelar para él puede ser algún tipo de arresto domiciliario incluso debido a la gravedad de este hecho vamos a cambiar de información y ahora nos vamos a ir a un verdadero tour delictual que se dio anoche en el sector oriente de la capital partió en la comuna de las condes con un grave asalto a una pareja que estaba llegando hasta su domicilio en la calle luz en la comuna de las condes y es en ese contexto en el cual tres sujetos armados se bajan de un vehículo que ya había sido captado por las cámaras de seguridad circulando por varias comunas entre ellas Vitacura Ñuñoa y las condes estos sujetos se intimidan a esta pareja y les roban un vehículo ese es el primer hecho posteriormente viene otro asalto en la comuna de Vitacura y finalmente terminan con un portonazo frustrado en Ñuñoa en donde no logran quitarle un vehículo a una víctima que de manera bastante osada acelera su camioneta y evita ser víctima de este portonazo vamos a escuchar declaraciones luego de este violento asalto que se produjo en la comuna de las condes y que posteriormente siguió con otros portonazos en Ñuñoa y también en Vitacura donde se detienen fuera de la dirección antes mencionada para bajarse la pareja de la víctima en ese instante aparece un vehículo tipo sedán color beige al parecer marca Hyundai donde descienden tres sujetos ellos armados con armas de fuego intimidan a la víctima y sustraen el vehículo y otra especie es que portaba una de las víctimas se está investigando en estos mismos momentos otro hecho ocurrido en Vitacura horas previas en realidad exactamente las 21.15 horas donde mismo modus operandi participa al parecer el mismo vehículo bueno un hecho sumamente grave la policía ya está detrás de esta peligrosa banda que realizó estos tres portonazos uno de ellos frustrado en Ñuñoa los otros dos los pudieron concretar en las condes y Vitacura y claro está la descripción de este vehículo Hyundai Elantra de color gris que es el vehículo en el cual circulaban estos delincuentes para estar muy atentos en el caso de divisarlo e informar inmediatamente a la policía en otro hecho que también se produce durante la noche en la comuna de San Miguel una banda de menores esta vez al interior de un servicentro asalta a una persona que estaba lavando su vehículo al interior de una bencinera y es intimidado con armas de fuego le sustraen su vehículo y al darse a la fuga se produce una persecución por las calles de San Miguel que finalmente termina con este vehículo volcado y los sujetos que habían protagonizado el asalto que estaban en su interior resultan lesionados y son detenidos por carabineros vamos a escuchar lo que dijo precisamente la policía luego de detener a esta otra peligrosa banda que había asaltado una víctima esta vez en la comuna de San Miguel dos personas mayores de edad fueron víctimas de un robo con intimidación de un grupo de individuos los cuales lo intimidaban con un arma de fuego y les sustraban el vehículo a raíz de servicios focalizados que nosotros estábamos realizando en la comuna hace un tiempo o la fecha se logran cargar el vehículo y por los pórticos de las autopistas se logra determinar cuál era el recorrido que estaba realizando este auto a raíz de esto y con un seguimiento que se realizó controlado se logra la detención de tres individuos en calle Tocornal con el acceso sur la comuna Puente Alto de estas tres personas hay un mayor de edad y dos menores de edad los cuales son detenidos por el robo de vehículo bueno lo más grave de todo es que uno de esos detenidos tiene tan solo 13 años un menor inimputable que probablemente posteriormente al tribunal de familia va a volver con sus padres así que hay que tener mucho ojo ahí con esas personas es la edad la cual aún se puede recuperar a estos menores se puede tal vez hacer una intervención social con ellos siempre llama la atención que uno de los detenidos de este hecho sea un menor de tan corta edad en este caso tan solo 13 años Ben Max muchas gracias por toda la información porque ya estamos de regreso y hoy la UEF batió un récord histórico está por sobre los 30 mil pesos hay que entender que la UEF está directamente relacionada con el IPC y es por eso que algunos se empiezan a replantear si es que debe seguir siendo una fórmula de medición del costo de la vida también asociado a los créditos hipotecarios de consumo en nuestro país fue creada en la época de Freddy Montalva así que vamos a analizar un poquito lo que está pasando con la UEF Javier Espinosa nos va a contar porque esto claramente es un reflejo del tema de la inflación que ha generado tanto debate en nuestro país Hola Javier Hola, ¿cómo están? Sí, claro totalmente es un reflejo de eso es una mala noticia para muchos de los chilenos que hoy transan muchas cosas en UEF sus dividendos sus arriendos el plan por ejemplo de Suizapre transan muchas cosas menos el sueldo que se sigue pagando en pesos y es uno de los principales reclamos de las personas con las que hemos conversado también hay algunos incluso candidatos presidenciales que han apuntado en esta línea en que la UEF ya cumplió un ciclo que no es justa en el trato hacia los ciudadanos aún así los expertos economistas incluso el ministro de economía también la defiende como un mecanismo óptimo dice que es similar a lo que ocurre en otros países es similar en su funcionamiento a ver pongámonos retrocedamos un poco en el tiempo hace exactamente un año 9 de septiembre de 2020 la UEF la UEF estaba en 29.090 pesos hoy están 30.004 pesos son exactamente 914 pesos de diferencia uno piensa quizás no es tanto pero por ejemplo una persona que paga un dividendo de 15 UEF el año pasado pagaba 436.300 pesos hace exactamente un año y hoy paga 450.060 pesos son 14.000 pesos de diferencia pero que hay que sumar a eso dividiendo también cómo afecta el colegio de sus hijos si es que lo paga también en UEF muchos de ellos se paga de hecho en UEF o también el plan de suizapre que también se reajusta en este caso al alza con esta unidad de fomento es una mala noticia para los ciudadanos lo conversamos con algunos de ellos escuchemos a continuación se disparó y obviamente nos afecta a todos los que pagamos dividiendo acá en Santiago se pagaba como 380 390 y ahora ya voy en 400 y tanto 450 y tanto la UEF está por las nubes y sigue subiendo va a seguir subiendo la inflación ya no va a dar más cabasto como 10.000 pesos 340 ahora va en 350 y eso que le sacaba varios seguros menos el de de gravamen algunos economistas plantean que esto que vemos reflejado en la inflación bien sabemos tú lo decías Vivi también la UEF está muy vinculada a lo que ocurra con el IPC todo esto este aumento y esta barrera que se rompió de los 30.000 pesos de la UEF no se debe tanto a la UEF de agosto que fue de 0 perdón al IPC de agosto que fue de 0.4% sino que al de julio que fue mucho más alto de 0.8% claro esta noticia de que se iba a romper el 9 de septiembre de 2021 la barrera de los 30.000 pesos en la UEF se sabía de hace rato desde por lo menos que se conoció el IPC desde julio pero fue una noticia que de todas formas pidió por sorpresa la mayoría de los chilenos que no lo tenía dentro de sus planes y que les afecta sin duda para poder pagar sus gastos mensuales lo decíamos esta medición esta UEF ya cumple 54 años el año 1993 había pasado por primera vez los 10.000 pesos ya el 2008 los 20.000 pesos y ahora traspasa los 30.000 pesos ¿qué pasa de aquí en el futuro? bueno está todo por verse porque hay una situación inflacionaria que sin duda afecta a la UEF inflación que según expertos se debe entre otras cosas al alto costo de la vida impulsado por la mayor cantidad de liquidez que hay en el ambiente mayor dinero circulante entre otras cosas por los aportes directos desde el Estado hacia las personas por los retiros de los fondos previsionales también por lo mismo hay una situación de alto costo de vida que impacta a la UEF conversamos con algunos economistas también con el ministro de economía Lucas Palacios él asegura que defiende digamos el funcionamiento de la UEF pero apunta también a que puede ser un efecto mucho más negativo si es que se aprobara o no el cuarto retiro que está hoy en discusión en el Congreso la UEF va a llegar fácilmente sobre los 30.000 pesos y si continúa en pocos meses podríamos tener la UEF en 31.000 pesos por lo tanto eso hace un impacto significativo todo lo que está denominado en UEF sube sube porque sube la inflación una persona que está pagando un dividendo hoy día de 400.000 pesos que originalmente está en UEF lo más probable con lo que estoy diciendo es que en los próximos 12 meses o al cabo de 12 meses va a estar pagando 420.000 pesos más en total 20.000 pesos más eso llevado a un año estamos hablando de más de 200.000 pesos adicionales durante el año es decir medio dividendo adicional solo como consecuencia del UEF es un sistema que está integrado finalmente si no es así si no es en UEF va a subir el arriendo en términos de peso por eso que y este sistema ha funcionado en nuestro país desde hace mucho tiempo está equilibrado y mientras más equilibrado esté va a ser menor el impacto para los bolsillos de las personas por eso que es importante tomar decisiones pensando cuáles son las consecuencias y no solamente pensando en el hoy hay que pensar que las realidades de cada persona son distintas hay muchos que tuvieron que usar casi forzosamente los retiros desde las AFP y también los aportes que han recibido desde el estado para poder costear las emergencias que se le originaron durante la pandemia hay otro grupo de personas que probablemente lo pudo retener y ahora lo tiene como un ahorro por ejemplo de un pie para una propiedad un pie que era imposible para ellos juntar pagando un arriendo era imposible ahorrar tal cantidad de dinero la pregunta que se hacen muchas de las personas que tienen esos ahorros es si es momento para poder invertir o no en una propiedad pensando en que uno van a enfrentar una OEF más cara que lo que estaba hace un año y segundo porque también las tasas de interés de los créditos están más altas también se han reajustado hacia el alza y todo debido de nuevo a lo mismo que es la inflación es un momento difícil para tomar decisiones cada persona la tiene que evaluar pero estos son antecedentes que hay que poner en la mesa a la hora de decir sí o no por ejemplo deseo invertir o como administro los fondos que tiene cada familia perfecto gracias por ese reporte y no nos queda más que razonar las palabras de Juan Luis Guerra el costo la vía su otra vez y eso está relacionado con todo lo que estamos conversando gracias Javier gracias Javi si en un partido se desordenan los parlamentarios mal está el presidente de ese partido de no tener la capacidad de ordenar las palabras de Sebastián Sichel el abanderado de Chile Vamos en directa alusión a renovación nacional y la votación por el cuarto retiro un tema que se ha metido de lleno en la carrera presidencial Francesco Batzela nos tiene los detalles de esta nueva polémica Francesco ¿cómo estás? si que tal muy buenas tardes la verdad es que no hubiésemos pensado nunca que una cuestión como un retiro que era prácticamente imposible en la política chilena hace algunos meses iba a hacer tambalear tanto una candidatura presidencial sobre todo porque al final del día la crisis por una posible aprobación de este nuevo retiro ya no está más centrada en el gobierno de Sebastián Piñera sino justamente en la candidatura de Sebastián Sichel y la pugna final porque han habido varias hace un rato tiene que ver con renovación nacional desde el punto de vista que hay más parlamentarios oficialistas que han dicho a las cámaras frente a los chilenos y chilenas de alguna forma que van a apoyar este retiro no es lo mismo de varios otros que se supone dice el candidato presidencial ojo que en secreto que en el uno a uno plantean que no es una buena política pública pero que pueden perder la reelección ojo insisto palabras el día de ayer de el candidato presidencial de Chile Vamos que obvio es independiente y eso le hace difícil muchas veces la coordinación con los partidos porque no ha pertenecido nunca a ninguno de ellos escuchemos al candidato presidencial frente a la posible pugna o a la crisis que exista después si este retiro sigue avanzando en el Congreso pero en mi caso siendo independiente tengo la libertad de hacer una cosa decirles saben que a toda la clase política estamos equivocados en el camino que estamos tomando cuando el banco central te dice una cosa cuando senadores te dicen otra cosa cuando ya lo único que es decir bueno en realidad nosotros somos tan sabios que sabemos más que todo el sistema yo cuando en 10 cuando en 10 meses más 12 meses más el pan cuesta el doble por culpa de la inflación y tengamos que decirle a una persona que no llega a fin de mes porque ya ni siquiera puede comprar el pan voy a poder decir legítimamente aunque perdí o que se haya perdido da lo mismo yo fui de los pocos que estuve dispuesto a decir está mal lo que estamos haciendo el rey está desnudo la otra diferencia tiene que ver con qué pasa con las directivas en Chile Vamos en la coalición de gobierno que en general todas plantean que la política de retirar fondos de pensiones es mala y van a tratar de ordenar a sus partidos pero claro no pueden obligar a los parlamentarios a votar de una u otra manera y aun cuando en RN incluso pretenden avanzar hacia una votación general dentro de la comisión política para decir que Renovación Nacional está en contra evidentemente al final si esto sigue avanzando van a ser comillas responsables insisto con las comillas porque van a tener quizás más parlamentarios de ese partido ojo en la bancada más grande con votos a favor dicho eso el presidente del partido que no lleva tanto tampoco Francisco Chaguán el senador planteó derechamente que hay cosas que corresponden a la campaña para el candidato y otras a las directivas tema que no cayó muy bien en las otras directivas por ejemplo en la UDI escuchemos a ambos presidentes a nuestro candidato presidencial decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y la de liderazgo del partido las nuestras y si bien tenemos una coalición que lo apoya creemos sin lugar a duda que es complejo incorporarse en las dinámicas internas de los partidos democráticos y yo le agradezco agradezco ese liderazgo ejercer autoridad a una costa de pagar costos en popularidad aún cuando signifique ir quizás contra la corriente en términos de lo que quizás la mayoría hoy día espera me parece que se está haciendo liderazgo está ejerciendo autoridad el líder de la coalición es nuestro candidato presidencial y eso se tiene que respetar los partidos políticos también tenemos una responsabilidad que muchas veces quizás no hemos sido capaces de cumplir de convencer de convocar bueno evidentemente un problema como este bastante público en los últimos días genera comentarios de otros sectores y en particular de otros candidatos presidenciales evidentemente buscan sacar alguna ventaja recordemos que en esta carrera presidencial hay dos que van bien adelante que son Gabriel Boric y justamente Sebastián Sichel ninguno de los dos pasa los 30 puntos es decir esto no tiene como un puntero estilo las anteriores elecciones presidenciales pero de todas formas aparecen los críticos porque buscan o alcanzar a Sichel o tratar de posicionarse perdón cerca de estos dos que van primero escuchemos justamente versiones reacciones posiciones de candidatos presidenciales frente a esta materia claramente hay una contradicción entre los planteamientos del candidato presidencial y los planteamientos de varios parlamentarios en distintas áreas yo creo que yo no puedo darle consejos a nadie pero creo que deberían hacer una reunión entre los presidentes de los partidos los candidatos al senado los candidatos a diputados los candidatos a cores con su candidato presidencial y aclarar de una vez todas las diferencias que tienen vamos a votar a favor del cuarto retiro pero hay que dejar de utilizar los retiros como política pública para poder solucionar problemas porque hoy día para que sepan hay tres millones y medio de personas que no tienen ni un peso en su cuenta pero no solamente porque no han cotizado las mujeres por ejemplo las mujeres que este sistema de las FP las discrimina violentamente entonces entonces seguir seguir pensando de que solamente los retiros es una solución ante la ausencia del Estado también es un error nosotros entendemos que porque el gobierno de Sebastián Piñera llegó tarde y mal con las ayudas hoy día hay una crisis que es importante poder apoyar a todos quienes lo necesiten yo creo que el candidato Sitchel es un candidato oportunista camaleónico están jugando a la cachetada del payaso con el diputado Boric porque no están discutiendo los sustantivos yo hago un llamado al diputado Boric a no asustarse con los economistas de siempre el cuarto retiro es una medida correcta creo que esta ambivalencia no es correcta no la hace bien el país el cuarto retiro es mucho más que simplemente dinero es ponerle fin también a un tipo de discurso económico que nos ha tenido a 30 años endeudándonos para pagar la educación endeudándonos para sobrevivir una discusión que va a quedar para después de las fiestas patrias de todas maneras veremos si esto sigue afectando la candidatura de Sitchel o de quien sea digamos porque insistimos y lo decía un poco ahí Marco Enrique Jominami Sebastián Sitchel y Gabriel Boric están hablando más que nada entre ellos les importa bien poco lo que opinen los demás al menos esa es la postura pública pero evidentemente un tema como el retiro cruza a todos los candidatos presidenciales e incluso a los parlamentarios que van a la reelección por algo hay parlamentarios y al final del día va a ser un tema clave sin duda una vez que nos vayamos acercando cada vez más a la fecha final a finales de noviembre bien Francesco muchas gracias por la información vamos a estar atentos entonces a como sigue esta estamos listos junto a Eduardo Sáez que nos va a confirmar si vamos a llegar o no a los 25 grados acá en Santiago pero sin entusiasmar porque esto va a cambiar va a ser como la excepción la semana va a ser como las cuecas y nos vamos a empezar a dar vueltas entre días despejados días nublados porque de verdad pero así es septiembre así es septiembre lo habíamos dicho así es septiembre así que si necesita lavar la ropa aproveche hoy día y mañana porque vamos a tener temperaturas altas pero si quiere lavar el auto yo recomiendo que lo laven la próxima semana porque ya se nos vienen las lluvias nuevamente el fin de semana sí en mayor o menor medida lo único que hay que chequear es la cantidad de agua que va a caer porque en sí el evento ya se ve y ya se puede ver incluso en el satélite no en el que vamos a tener nosotros porque se ve mucho más hacia el oeste pero en general ya está formada esta onda que nos va a caer ¿cabe más agua o no de la que está presupuestada? anda por ahí mantengo los 9 milímetros aproximadamente para un día y medio de lluvia así que no es mala tampoco la cantidad de agua no es una lluvia chica no es una lluvia chica pero tampoco es una inundación como la que tuvimos con 17 milímetros hace unas semanas atrás ahora viene una lluvia por lo menos ya más estilo septiembre ya y qué pasa veamos lo que va a pasar como bien estaba diciendo veamos lo que va a pasar hoy día porque tenemos nubosidad costera ¿qué es lo que significa esto? que se desarrolló la vaguada vaguada que ya lo sabemos cuando empieza a formarse genera viento cálido al interior de la región en el sector precordillerano por eso es que en este momento hace calorcito tanto al interior de la región de Coquimbo hasta sectores de la región de O'Higgins mientras que en la costa ahí se está formando la nubecita que probablemente mañana bajará algunas nieblas hacia el sur también harta nubosidad puede que caiga alguna gota en forma muy aislada pero en general un día más bien exento de precipitaciones en general en nuestro país y simplemente temperaturas que van a estar bastante agradables tanto hoy día como mañana pero yo les quiero dar un consejo porque dediquemos más tiempo a los momentos que importan con el nuevo Nescafé fina selección granos de café tostados y molidos en sus variedades Colombia y Alta Rica más tiempo seleccionando mejores granos más tiempo para preparar un gran café descubre más en Nescafé punto cl y ahora descubramos cómo va a estar en general la región metropolitana porque bruma bruma eso es lo que se ve hacia el horizonte cielo completamente despejado y temperaturas que en este preciso momento alcanzan 22,5 grados o sea todavía tenemos hasta las 5 de la tarde para que siga aumentando la temperatura por eso estamos estimando un par de grados más para amenizar esta tarde sin embargo en el norte o en el resto del país ya hay temperaturas máximas que han estado ocurriendo como lo que sucedió en Arikikiken donde las máximas estuvieron entre los 17 grados como promedio 16 en Antofagasta pero destacamos lo que sucede en Copiapó al interior donde tienen 22 grados y 24 en tierra amarilla en general ya el borde costero entre 17 y 16 grados en La Serena y Valparaíso también cielo completamente abierto el sol mañana está la posibilidad que comiencen a aparecer las primeras nieblas pero van a llegar igual algunas nubes durante la tarde nubes que en todo caso están concentradas desde sectores de la región del Maule hacia el sur por eso estamos destacando lo que sucede en Concepción en Puerto Montt porque las temperaturas están muy parejas entre los 17 y los 16 grados y ya a partir de la región de Los Lagos está un poquito más nuboso y 11 grados van a llegar apenas allá en Punta Arenas y ahora veamos lo que va a pasar en la capital 22,5 les decía que la temperatura al momento 2,2 fue la temperatura mínima por lo tanto vamos a estar ahí entre los 24 25 para que vamos a andar con discusiones como decían antes la div si gana uno por otro está lo mismo hace calorcito ahora en esta tarde cielo completamente despejado y para mañana fíjense que la temperatura pese a la nubosidad que va a ingresar que va a ser un día que va a variar de parcial a nublado son 23 grados o sea esos nubes delgadas que igual van a dejar pasar algo de radiación y nos va a calentar igual la jornada el día sábado ya comienza a descender la temperatura bajaríamos unos 17 y en la noche estaría llegando este sistema frontal a la zona central por lo tanto día domingo precipitaciones que hasta el momento se ven un poco más intensas durante la madrugada y en el resto de la jornada incluso madrugada el lunes serían precipitaciones más bien débiles por eso es que estamos hablando de montos que van a estar cerca de los 9 milímetros aproximadamente harto viento a prepararse sobre todo en la zona centro-sur porque podríamos tener incluso en el borde costero trachas de hasta unos 80 kilómetros por hora oye Eduardo y mañana te atreves ya un approach un acercamiento a lo que va a pasar el 18 o falta mucho mañana ya comienzan a verse los primeros atismos de lo que va a pasar el 18 y hasta el momento se ve que va a estar parcial pero a ver si mañana tenemos un trailer y que mañana ya aparece el 19 hoy día apareció por primera vez en el modelo el 18 mañana va a ser el 19 así que mañana llegamos con toda la información está listo firmado ya te esperamos entonces mañana con esto gracias Eduardo chao yo les cuento ahora que los padres de una guagua oxígeno dependiente denuncian que el equipo utilizado por su hijo recién nacido presentó graves problemas que afectaron su salud dicen que el agua destilada contenía una sustancia tóxica de fuerte olor similar a la acetona el hospital reconoció un problema y advirtió a otros usuarios la vida de este pequeño no ha sido fácil nació prematuro fue diagnosticado con displasia broncopulmonar hace solo una semana fue dado de alta para ser hospitalizado en su casa es oxígeno dependiente sus padres tuvieron que aprender a utilizar este equipo tras 24 horas de uso notaron que algo no andaba bien siento que algo de su naricera siento como un olor muy fuerte me pareció muy raro acá lo veían que todo lo veía de como como que no incómodo muy incómodo un extraño olor que los alertó llamaron al personal médico del hospital calvo maquena donde atienden al pequeño revisaron el equipo el aroma provenía del agua destilada utilizada para filtrar el oxígeno ellos olieron el producto y pensaron que era alcohol primero entonces nos dijeron ya mira algo pasó lleva al niño al hospital a la urgencia para revisarlo y vamos a también examinar ese agua según los padres el hospital analizó el agua destilada y descubrieron algo extraño el pequeño habría estado inhalando una sustancia desconocida vení paulina describen el olor similar al de la acetona su hijo estuvo expuesto a este líquido por cuatro días llenar este aparato hasta la mitad más o menos con este este contenido y tuvimos que cambiarlo todos los días eso fue y eso es lo que hicimos pero lo hicimos con acetona no agua destilada en un comunicado el hospital calvo maquena confirmó que detectaron problemas en el bidón de agua videstilada utilizada para terapia de oxígeno advierten que dieron aviso a la empresa que presta servicio con estos equipos el liquid chile sea además alertaron a todos los usuarios que pudiesen haber recibido un bidón de similares condiciones uno no puede quedarse callado porque tu hijo y me han sido un hijo recién nacido tan frágil yo estuvimos enojados y preocupados preocupados enojados y pasamos mal y el niño pasó pésimo sentimos de que pueden haber familias que estén pasando por una situación similar que estén alerta que vean que huelan que examinen lo que nos traen quizá nosotros nos confiamos porque es una empresa a la cual se dedica a ello la empresa contestó a nuestra solicitud de entrevista con un correo electrónico aseguran que no han encontrado ninguna evidencia que lleve a corroborar los hechos mencionados en la alerta dicen que no producen el agua destilada sino que es suministrada por terceros por eso han extendido la investigación hasta los proveedores el ISP fue alertado de esta situación para ser investigada afortunadamente el pequeño está estable sin embargo estos padres temen que tenga consecuencias a futuro